Bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar este programa hablando de la fe. ¿Qué es la fe? Pero antes de comenzar con esto, quiero comenzar con Santa Catalina de Siena, que para poder entender por qué la fe o por qué la importancia de la fe, vamos a leer esto. ¿Dónde dice? Fíjense. El alma abre los ojos del conocimiento y ve por sí misma, no, que ella no es, puesto que todo ser procede de Dios. Esta verdad elemental la cinceló a fuego en su alma la luz de Dios, cuando le decía, ¿sabes, hija, quién eres tú y quién soy yo? Si sabes estas dos cosas, serás feliz. Entonces, vamos descubriendo por qué nuestra infelicidad. ¿Quién eres tú como criatura y quién soy yo como Dios? Tú eres la que no es. Yo, por el contrario, el que soy. ¿Recuerdan cómo se presenta a Moisés en la salsa ardiente? Yo soy es quien te manda. Si hay en tu alma este conocimiento, el enemigo nunca, no te podrá engañar. Te librarás de todas sus insidias. Jamás consentirás en cosa contraria a mis mandamientos. Y sin dificultad conseguirás toda gracia, toda verdad y toda luz. Algo tan sencillo, pero tan importante, el reconocer quién es el Señor y quién soy yo, nos puede llevar realmente a una libertad total. Catalina ve todas las cosas y se ve a sí misma a la luz de la gran verdad. El alma, según su doctrina, debe partir de aquí. De saberse el no ser, que es colocarse en el lugar que le corresponde. Humillarse nos suena descender. En un rasgo de virtud generosa, de un plano, en el que nos corresponde estar a otro inferior que propiamente no nos correspondería. No, la humildad, fruto del conocimiento de sí, conforme más nos vamos conociendo a nosotros mismos, va surgiendo esa virtud de la humildad necesaria, que vamos a aprender más adelante para tener fe. En el sentido de Santa Catalina, es una humildad substancial. Nace del conocimiento cierto de la propia naturaleza de la criatura, o sea, del que por sí mismo no tiene ser, sino que lo tiene del único que lo tiene en sí y puede darlo. Hay algo importante, esto lo vemos del libro Diálogo de Santa Catalina de Siena, algo importante que nos cuenta también el padre Santiago Martín en las escuelitas de agradecimiento. Si nadie está en esas escuelitas de agradecimiento, se los recomiendo bastante también. Pueden buscar al padre Santiago Martín en su página Magnífica TV y decir que quieren estar. No saben cuánto se aprende ahí. Estuvimos viendo un tema en relación de la ruptura de Dios. Primero viene esa relación, esa ruptura de Dios con el hombre. Luego viene la conyugal y luego la del hermano. Pero solamente me voy a basar rápidamente en la ruptura de Dios y el hombre. Finalmente nosotros por amor fuimos creados. Y el Señor nos dio el máximo regalo que podemos tener, que el hombre puede tener, que nadie nos puede quitar, que es la libertad, ese libre albedrío. Pongo delante de ti la bendición, la maldición. Escoge lo que tú quieras. Y por medio de ese libre albedrío, nosotros decidimos. Y es por eso que Adán y Eva decidieron, hicieron su decisión. Se dejaron engañar por la serpiente antigua. Y recuerdan que le dice, seréis como dioses. Tal vez ahí no entendieron que ellos eran criatura, que no eran dioses. Por eso les leí esto de Santa Catalina. Si tú y yo nos ubicamos en el lugar que tenemos que estar como criaturas, en el lugar de abajo de Dios, todo sería muchísimo más fácil y entenderíamos más. ¿Pero qué pasa? A veces queremos ser como dioses y no lo somos. Vamos a ver qué es lo que nos comienza a platicar la Beata Concepción Cabrera de Armida, de esta fe, de esta virtud perfecta. Una de ellas es la fe. Solamente hablaremos de la fe. Está la fe, está la esperanza y está la caridad. Está la gracia, está la santidad, la unión, la presencia, está la voluntad de Dios, la perfección, pero solamente veremos la fe en esta ocasión. La fe, dice la Beata Concepción Cabrera, que la fe es una virtud teologal, recuerdan, la fe, la esperanza y la caridad. Que solo yo, dice Jesús, que la produzco, sé medir su hermosura y apreciar realmente el valor de la fe. Es una luz oscura que arrastra al hombre hacia su Dios por medio de la humildad. Fíjense ya, Santa Catalina hablaba ya de la humildad. Y venimos nosotros a confirmar esto también. Se desarrolla en el alma por medio de la virtud de la humildad. O sea, necesitamos tener humildad para poder tener fe. Santa Catalina nos dice, claro, hay que tener humildad. ¿Cómo viene la humildad? Del conocimiento de nosotros mismos. De saber que yo no soy y que Él es. Vamos uniendo todo. Y es indispensable para la salvación, la humildad y la fe. La fe es la prueba que exige Dios al entendimiento humano. La prueba. A la orgullosa inteligencia del hombre, el cual, así correspondiendo a la fe, compra el cielo. La fe es el escollo. Ya habíamos visto esa palabra, ¿recuerdan? Escollo significa problema o dificultad que obstaculiza el desarrollo de una actividad o de un proceso. Imagínense, es como si es esa dificultad, es ese como ese bache, por decir, o esa pared que nos enfrentamos. La fe es el escollo en donde la soberbia cae. O sea, si somos soberbios, pero vamos pidiendo su humildad y vamos creciendo en fe, se va a topar con pared la soberbia. La fe rinde a los pies del Omnipotente el juicio del hombre y hace meritorios sus actos. La fe es el farol luminoso que alumbra el camino oscuro del espíritu. La fe es un caos en donde el soberbio se hunde. Claro, el soberbio no puede entender por qué la fe, qué es lo que hace la fe. Fíjense, para nosotros es una virtud perfecta, quiere decir que está totalmente ordenada el amor, totalmente en el Señor. Y en cambio, para el vicio, para el soberbio, la fe, fíjense lo que dicen, es un caos. ¿Qué tal? La fe es una roca inquebrantable donde el orgullo se estrella. La fe es luz para los humildes y es tinieblas para los soberbios. La fe es el precio del cielo. La fe desata las manos del Omnipotente. Fíjense, así como que, ay, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo derretir el corazón de Dios? La fe, teniendo fe en él. La fe aplaca la justicia divina. ¡Guau! ¡Qué gran descubrimiento! La fe arranca gracias al Eterno. Fallo, fallo, fallo. Señor, te pido gracias, pero fallo. Creo en ti. Va a haber gracias. La fe santifica y salva. La fe da valor a los actos más sencillos y los lleva sobrenaturalizados a Dios. La fe es madre de la confianza. Primero está la fe y tiene su hijo, que es la confianza. La fe es un lazo de luz que une el cielo con la tierra. Es un lazo de unión que pone en comunicación al alma con Dios. Pone en comunicación al alma con Dios. ¡Guau! Voy entendiendo. Necesito fe para empezar esa comunicación profunda y verdadera con mi Señor. La misión de esta virtud sublime es la de sobrenaturalizar los actos del hombre. Esto es, al pasar los actos de la pobre criatura por sus manos, imprime la fe en ellos un carácter divino, transformándolos y embelleciéndolos. Eso ya lo habíamos visto cuando vimos la caridad también. Que lo que hace divino también a un acto es el amor. Vamos a ir aprendiendo. Está bien interesante cómo la fe, la esperanza y la caridad son como un triángulo. Van unidos esos tres. Con esta comparación gráfica se entenderá. Los actos que son de barro, esos actos muy sencillos o burdos, la fe los platea. Y los de plata, los dora. Y los dorados, los cerca de brillantes. Y los de brillantes los enriquece de tal manera que si los actos pudieran volver al hombre, no los reconocería. El acto hecho con fe, con esperanza, con caridad, puede ser algo súper pequeñito, muy pequeñito. Pero como lo hacemos con esperanza, con caridad, lo hacemos con fe, es lo que lo diviniza al acto. Entonces a lo mejor no podemos nosotros tal vez ver o ser conscientes de que si yo hago un acto con fe. Cuando se regrese ese acto. Porque acuérdense que todo acto tiene sus consecuencias. Es una ley tan sencilla, es la ley de la física. ¿Se acuerdan? Eso lo aprendimos en física cuando íbamos en secundaria. Toda acción corresponde a una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. ¿Recuerdan? Entonces todo lo que hagamos, bueno o malo, tiene una consecuencia. Nuestros actos no son aislados. Siempre vamos a perjudicar o vamos a enaltecer o vamos a ayudar a alguien. Entonces todo ese acto hecho con fe, aunque sea muy pequeñito, pero lo hago con fe, el Señor se encarga de subirlo. O sea, un acto pequeño, como dice, de barro, lo platea. Y si es un acto más grande, híjole, pues el odor y todavía si es un grande, es un acto todavía más grande, dice, los dorados los cerca de brillantes. Y los brillantes los enriquece todavía más arriba. Entonces tal vez nosotros nunca nos vamos a dar cuenta de un acto hecho con fe. Yo pienso que hasta que se nos muestra en el libro de la vida, cómo regresa hacia nosotros engrandecido. La fe es el fundamento de la perfección. Me quiero perfeccionar, necesito comenzar con la fe. Quiero irme perfeccionando en mi vida, necesito el fundamento, necesito esas virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Ok, estamos con la fe. La fe es una luz especial del cielo con que el alma ve a Dios en este mundo. Es un rayo de luz que ilumina el rostro de Dios. Haciéndolo visible al alma. Necesito fe, necesito pedir fe para poder tener ese rayo de luz, para poder que el rostro del Señor sea visible a mi alma. Es la vida, la fortaleza del Espíritu. Es el sol que lo calienta, lo ilumina, haciéndolo crecer siempre en perfección y santidad. ¿Qué importancia tiene la fe? Ama a Dios tanto esta virtud de la fe, que el alma que la posee dispone, por decirlo así, la voluntad de Dios. Inclinándolo a concederle lo que desea. Fíjense, como teniendo fe, que es la confianza en el Señor. Pero si ya vimos que la fe es mamá de la confianza, entonces todavía es una confianza mayor. Miren cómo el Señor va inclinando. Va inclinando, fíjense, inclinándole a conceder lo que desea. Mira, aquí, por ejemplo, miren nada más a ella, a él, que me tiene fe, que confía en mí, que está. Pareciera que Dios, el corazón del Señor, lo inclinamos. Vamos a concederle, con la Santísima Trinidad, vamos a concederle lo que desea. Siempre y cuando es la voluntad de Dios, pero ya dijimos que tener fe, ¿qué es eso? Es por así decirlo, el alma que posee tiene la voluntad de Dios. Es una virtud a la cual Dios no se puede resistir, a la que tiene dado su poder. Pero se entiende, ¿qué fe? La fe, pero la fe del alma humilde. La fe del humilde. Eso es importante, porque a lo mejor tú y yo podemos tener fe, pero igual, y somos unas personas todavía muy soberbias. Entonces, por eso, no hemos movido el corazón de Dios hacia las cosas que deseamos. Recordando un poco, la humildad. Es el cimiento, es el fundamento de todas las virtudes. Entonces, fíjense, aquí volvimos a ver, también, fundamento de las virtudes, o sea, primero está la humildad, y luego arriba, necesito humildad para poder tener la fe, la esperanza y la caridad, pero ahorita estamos, les digo, hablando de la fe. Sin humildad, no puede haber obediencia, sin el sólido fundamento de la humildad, que es la madre de todas ellas. Entonces, fíjense, la confianza es la abuelita de la, este, perdón, la humildad es la abuelita de la confianza, o sea, está la humildad. Luego engendra la fe, que son estas virtudes teólogales que estamos viendo, en este caso, nada más la fe. Y tiene su hija, que es la confianza. Solo sobre ella arroja las perlas de sus dones el Espíritu Santo, sobre la humildad. Solo sobre ella la divina paloma edifica y va fortaleciendo, y va edificando su nido. La humildad es hija del verbo. Pues imagínense, hija de Jesucristo. Nació, por decirlo así, en el purísimo seno de María. Cuando la encarnación, y se desarrolló en su totalidad durante el curso de la vida de Jesús. María, más que nadie, recibió los frutos inapreciables de la humildad. ¡Guau! Ya vamos viendo también a quién podemos acudir para pedirle fe. Madre de la fe, madre de la humildad. Ya sabemos entonces quién es. Ama Dios tanto esta virtud, como dijimos, que el alma que la posee, se dice que va cumpliendo la voluntad de Dios. No se puede resistir el Señor ante ella. Porque la fe es una antorcha que ilumina con su luz las obscuridades del Espíritu. Imagínense, las obscuridades que vamos nosotros, quiero ver tantas preguntas, cuestiones y todo. ¿Quién va iluminando todo eso? Pues es la fe. Solamente con esta luz camina el alma firme en medio de las espinas de la vida de perfección. ¿Cuántas espinas tiene nuestra vida, no? Tiene ese camino de cruz, ¿cuántas espinas? De manera que la fe espiritual perfecta es indispensable y un punto capital del alma que se entrega a la vida interior. Consiste esta fe espiritual perfecta en traspasar todo lo creado, todo lo natural, fijando su mirada en un solo punto. ¿Cuál es el punto? ¿A dónde tenemos que mirar? Solamente tenemos que mirar. ¿A quién? A Dios. Y jamás separándose de Él. En ninguna circunstancia de la vida ni en la muerte. ¿Pero qué pasa? Vienen las dificultades. ¿Y qué hacemos tú y yo? Nerviosos, comiéndole unas uñas, ¿qué pasó? ¿Cómo voy a hacer? No puedo entender. Estoy, este, ya no sé, ya no sé qué hacer. ¿Qué hago? Se me viene a la mente. Se me viene a la mente. Fíjense, estos textos bíblicos. También les voy a dictar varios textos bíblicos de la fe. Vamos poniendo Mateo 6. Fíjense, Mateo 6.25 dice, por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida, con problemas de alimento, ni por su cuerpo con problemas de ropa. No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa. Fíjense las aves del cielo. No siebran ni cosechan. No guardan alimentos en graneros. Y sin embargo, el Padre del cielo, el Padre de ustedes, los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? ¿Y por qué se preocupan tanto por la ropa? Miran cómo crecen las flores del campo y no trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón, con todo su lujo, se pudo vestir como una de ellas. Y si Dios viste así al pasto del campo, que hoy brota y mañana se echa al fuego, no hará mucho más con ustedes que poca fe tienen. No anden tan preocupados ni digan, ¿tendremos alimentos? ¿O qué beberemos? ¿O tendremos ropas para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por estas cosas. Pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el reino y la justicia de Dios. Y se les dará también todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. El Señor es lo que desea. El Señor es lo que quiere. Que confiemos en Él. Que confiemos como un niño pequeño. Como un niño ya ni siquiera de cinco años, ni de dos. Un niño de brazos. Un niño en brazos de su madre, ¿qué puede hacer? Absolutamente nada. Está a la merced o está totalmente... Dejado en los brazos de su padre. ¿Acaso se preocupa un recién nacido o no? Porque no puede ni siquiera, casi que tiene conciencia. Y la madre, el padre lo alimenta, le da de comer, lo cuidan, lo bañan. Pues así es esa fe que el Señor nos pide. Cuando eras pequeño, cuando es más, ni siquiera podías hacer absolutamente nada. Y mira qué hicieron tus padres, te sacaron adelante. También por eso hay que estar siempre bien agradecidos con nuestros padres, independientemente de cómo fueron. De sus errores, de sus faltas. Gracias. Gracias, madre, que dijiste sea la vida. Porque gracias a ti soy. Gracias a ti estoy. Gracias a ti, Señor. Dios regala esta virtud. Estamos hablando de la virtud de la fe a las almas. Y es de tal fuerza, la virtud de la fe, que el hombre en cierto modo no puede jamás arrancarla de su corazón. Fíjense. Es esa semilla que ya tenemos dentro de nosotros, la fe. Creyentes y no creyentes. Esa fe está muy metida en el corazón. Dice, muchas almas la enlodan, la oscurecen y la pisan. Pero en el fondo, ella vive sin morir jamás para tormento de los malos. Claro. Por eso a lo mejor en el último momento podemos todavía tomar conciencia y reivindicarnos. Pero no hay que esperarnos tampoco al último momento. No sabemos cuántos días nosotros vamos a estar en la tierra. Si estamos un día, si estamos dos días, si el Señor nos va a llamar a su presencia. ¿Cuándo? No lo sabemos. Entonces tampoco podemos nosotros estar así como tan preocupados, o sea, tan, digo, tan, tan laxos. Y decir, bueno, pues, ¿qué importa? Vivo como quiero. Estoy como muy contenta. Pues, ¿qué importa? Llegará el día en que yo tendré tiempo. Y ya que esté ya más grande, ya que tenga hijos, ya. No. Tú no sabes. Aparte, si no pelamos rodilla desde ahorita. Y si no pedimos, no la conversión de nuestros hijos. Y no la conversión del marido, ni de la suegra, ni de las concuñas y cuñadas. No. Ni de los hermanos. Hay que pedir nuestra conversión. Si tú y yo no nos convertimos hoy, o no le pedimos al Señor con fe, con esa confianza. Señor, tú que eres capaz de resucitar un muerto. Conviérteme, Señor. Inclina mi corazón hacia tus mandamientos. Esa fe que el Señor está buscando. De reconocer que dentro de nosotros, ¿qué es lo que sale dentro de nosotros? ¿Qué es lo que sale cuando te lastiman? Te critican. Te aniquilan. Te calumnen. ¿Qué sale dentro de ti? Alejamiento. Ya no le quiero hablar. Salen blasfemias también de tu parte. ¿Y qué dice el Señor? No, 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 no. Ama. Como yo amé. Él nos pone la prueba. Pero vuelvo a lo mismo. Nadie ama lo que no conoce. Entonces, ¿cómo le hizo el Señor? Bueno, tengo que empezar a leer el Evangelio para ver de qué manera el Señor lo hizo. Y me está pidiendo que tenga fe. Esa fe que mueve montañas. Esa fe que está tan metida dentro de mí. Que a lo mejor está chiquitita, pero hay que irle pidiendo al Señor con muchísima gratitud y con mucha confianza. Ahora sí, que con mucha fe que aumente nuestra fe. Ella le repite siempre. Fíjense, esa fe oculta, oculta que aunque no la conozcamos, ahí está en la semilla de ese familiar que pensamos nosotros que no la tiene. Dice, ella le repite siempre que hay un Dios justo y nunca puede callar esta voz. El alma nunca la puede callar. Dulce para los buenos y terrible para los pecadores obstinados. Claro, esa conciencia que no puede ser, pues es el Señor. Y si la fe derrama en otras almas su luz e influencia divina, en las almas espirituales, como que la firma más y lleva todos sus actos y movimientos más allá de la tierra. A estas regiones del cielo, donde ella se sustenta, haciéndolas adquirir grandes méritos. Fíjese todo lo que podemos hacer o todo lo que el Señor hace con nosotros teniendo fe. La fe, aunque es luz, vive en la oscuridad. Se envuelve con sus sombras. Se percibe dentro del alma, haciéndola conocer. O vislumbrar los escollos y las riquezas del espíritu. Pero muy pocas veces se exterioriza. O sea, está dentro de nosotros. Esta vida de oscuridad que purifica y da luz a las almas. Fíjense cómo vive en la oscuridad, pero da luz a las almas. Ahorita vamos a ver por qué vive en la oscuridad. Es la que hace adquirir el hermoso título de mártires de la fe. Es que acuerden que estas virtudes perfectas no son fáciles. El tener caridad no es fácil. El tener esperanza tampoco y tener fe tampoco. O sea, su madre ya vimos que es la humildad. Y la madre de la humildad ya vimos que es el mismo verbo, es el mismo Jesucristo. Así que no es fácil mantenernos. Y el mundo va a tratar por todos los medios de quitarnos eso. La vida del espíritu es vida de martirio. Es decir, vida de cruz. Aún en el ejercicio de las virtudes. Entonces, si tú ahorita vas por la vida y si vas todo tan fácil y si crees que tienes esas virtudes y que todo está hermoso y que la vida con el Señor es, claro, es gozo. Pero pues gozo en el sufrimiento. O sea, si estamos así como que si estuviéramos en el cielo, pues a lo mejor algo está pasando. Como que no hemos entendido muy bien. Y no porque estemos aquí sufriendo y sufriendo. Pero finalmente, como no somos perfectos, el Señor va mandando pruebas a nuestra vida y nos va purificando. Pero obviamente, cada vez que vamos subiendo como un escalón y digo, ah, ya lo logré. Antes a lo mejor no confiaba en el Señor. Antes estaba muy nerviosa. No, ahora ya, Señor, estoy contigo. Me abandono a ti. Bueno, ya voy subiendo. Bueno, el Señor va derramando esa seguridad todavía. Tienes fe, te va dando más fe, más fe. Pero es en un camino sinuoso. O díganme, por favor, la gente que nos está escuchando. ¿O acaso tienen una vida perfecta? ¿O acaso su vida familiar es totalmente hermosa? Díganme, al menos yo no me he topado ahora con una persona así. Pero bueno, a lo mejor ustedes son los primeros. La fe rasga el velo de los misterios. Y el alma que posee esta virtud de la fe, siente y a veces como que ve mi presencia real en la Eucaristía. Fíjense, qué regalo. Cada vez ver esa presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Este es misterio de fe por excelencia y misterio de amor. El alma pura se ve arrastrada por este misterio de fe. Y si no contempla en él a Dios cara a cara, su esplendor al menos la vislumbra. Recuerden que no podemos ver al Señor cara a cara y seguir viviendo. Pero, pero, pero su esplendor al menos la vislumbra. Su mismo ardor la consume. Y con la viveza de la fe se anonada ante la grandeza de la Eucaristía. Se hace, se hace pequeño. Se reconoce que no es y reconoce al que es. Comprendiendo con luz sobrenatural algo del amor de Dios. Fíjense qué hermosura, qué cosa nos tiene aquí el Señor. Para poder entender un poco más la fe. Fíjense lo que nos dice el libro El Cielo de Luisa Picarreta. La hija de la divina voluntad. Dice, entonces decía Jesús regresando a la fe. Para obtenerla se necesita creer. Necesito creer. Creer. Imagínate qué triste ha de ser que tu hijo no crea en ti. Que aparentemente te diga que te ama, pero siempre esté dudando de ti. Qué dolor tan grande siente un padre, ¿no? O sentimos nosotros como mamás. Es que no te tengo confianza. Órale. O como papá. No, no, no te lo puedo decir o no te lo puedo confiar porque no confío en ti. Qué triste. Entonces el Señor, imagínense la tristeza que él debe sentir con nosotros. Pero para obtenerla necesitamos creer. Si todavía no creemos en el Señor todavía y todavía tenemos que irnos a hacerlas limpias. Todavía necesitamos ir con el chamán. Necesitamos leernos el café. Necesitamos ir con la bruja. Por si acaso, ¿verdad? O sea, sí, yo sí creo en Dios. Pero pues por si acaso, este, doy tres vueltas a no sé dónde o me, o voy por el brujo y, y, y me tomo ciertas cosas o me hago la barrida, le pasan el huevo. O sea, por si las moscas, pero yo sí creo en Dios. ¿Crees en Dios realmente? No, mis queridos hermanos. No, por favor, no hagan eso. Por favor. Y si ya lo hicieron, váyanse a confesar. Váyanse a confesar. Lloren su pecado. Y pidanle al Señor la gracia de la verdadera fe. Porque si creemos en la fe, ¿por qué vamos a ir? O sea, si tú crees realmente en tu padre, si tú quieres, si tú sabes que tu padre lo que te quiere dar es lo mejor, ¿para qué vas a ir a preguntar consejo con quién sabe quién? Y a lo mejor te puede dañar lo que te va a decir. Pero tú sabes que tu padre viene con recta intención, quiere lo mejor para ti. Entonces, ¿a dónde andas? Somos bien cabezones. ¿Dónde andamos? ¿Por qué? Regresemos al Señor. Acuérdense del primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para obtener la fe se necesita creer. Así como la cabeza sin la vista de los ojos, todo es tinieblas. Todo es confusión cuando no tenemos ojos. Tanto que ni siquiera podemos caminar. Ahora caería en un punto y después caería en el otro y terminaría por precipitarse en el otro. Así el alma sin fe no hace otra cosa, sino que ir de precipicio en precipicio. ¿Por qué? Por desconfiados. Porque creemos, es que ¿por qué me va mal? ¿Por qué me va mal? Pues si yo solamente fui ahí con la bruja y que nada más me hiciera tantita limpia, pero yo ya regresé a la iglesia. Bueno, ustedes creen que tenemos un Dios tonto. De verdad, a veces me pongo a pensar, bueno, ¿tú crees que el Señor no ve tus intenciones, no ve a dónde andas, aunque a nadie le digas? Pues claro que Él ve y ve también esa desconfianza. Por eso vas de tumbo en tumbo, de caída en caída. Renuncia, renuncia, renuncia absolutamente a todas esas cosas que te tienen esclavizado. Y el Señor lo que desea darte esta mañana es libertad. Libertad, libertad por medio del conocimiento, de que te reconozcas que tú no eres y que reconozcas que Él todo lo puede. Él pudo, Él pudo recuperar. ¿Se acuerdan que dice yo no entrego, o sea, no me quitan la vida, sino que yo la doy voluntariamente? Y mi Padre me ha dicho que yo la puedo recuperar y así fue. ¿Y tú crees que Él no es capaz de resolver todo tu maraña emocional, mental, todo lo que tú traes dentro? Pero necesitamos creerle. Porque la fe sirve de vista al alma. Necesito fe para que mi alma, por decir, tenga ojos, ¿no? Y como luz que la guía a la vida eterna. O sea, no voy a llegar a la vida eterna si no tengo fe. Ahora, ¿de qué es alimentada esta luz de la fe? Por la esperanza. ¿Ok? La fe se alimenta por la esperanza. ¿Y de qué sustancia es esta luz de la fe y este alimento de la esperanza? La caridad. Fíjense qué hermosura. Estas tres virtudes están injertadas entre ellas. O sea, fe, esperanza y caridad es así como ese cordón, esa trenza. De modo que una no puede estar sin la otra. Entonces, si pedimos fe, imagínense qué hermosura. Así como hemos dicho que una virtud llama a otra virtud y la va agarrando. Entonces, imagínense, si pedimos la fe. Señor, dame fe. Haz de cuenta que se van a empezar a acomodar, acomodar, acomodar. Y van a empezar a decir, a ver, yo la voy a alimentar, va a decir la esperanza. Yo voy a alimentar esta fe. Pero no se va a quedar atrás. Y le va a dar más luz. Y va a dar todavía más alimento a la esperanza, la caridad. No se quedan atrás una de otras. Quieren estar esas tres juntas. Qué hermoso, ¿no? Una virtud arrastra a otra virtud. La fe. ¿Cómo va siendo nuestra fe? Algunas cosas que escribí en mi cosas de talleres de oración y vida. El padre Ignacio Larrañaga, pues nos dice, fíjense lo que nos dice. ¿Qué es la fe? Nos comenta que nosotros, aquí en este mundo, bueno, la fe no es sentir, sino es saber. No es emoción, sino convicción. No es evidencia, sino certeza. Nos dice que en este mundo, entonces, como caminamos, como en la oscuridad, somos como peregrinos. Peregrinos, no turistas. ¿Has viajado tú como turista? ¿O te has ido últimamente de viaje? Tú ya tienes el itinerario a dónde vas a llegar, o si vas a llegar a casa de tu tío, de tu mamá, de tu primo, si vas a llegar a un hotel. Te vas a levantar temprano, vas a ir a un parque, vas a ir a un museo. Ahora ya con las redes sociales ya te dice dónde puedes ir a comer, que bien rico. Entonces, tú ya vas, te programas, vas a descansar. Inclusive, a dónde te vas a ir, si vas a agarrar un taxi, si vas a agarrar el metro, si te vas a ir caminando. Todo eso, eso es lo que hace un turista. Ya sabes a dónde vas a ir. Pero un peregrino, ¿qué es lo que hace un peregrino? No sabe dónde va a dormir. No sabe qué va a comer. No sabe qué va a suceder. La factiga, la incertidumbre y la seguridad van con él. Y así es como nosotros pasamos esta vida, como unos peregrinos que no sabemos cómo va a pasar. Entonces, en esa oscuridad, finalmente, es la certeza que yo sé que el Señor me va acompañando. Creer en aquel que todavía no lo veo, cara a cara, es una completa oscuridad, pero también es una completa certeza. La fe es una eterna peregrinación, porque dice San Agustín que encontrar consiste en buscar. Fíjense, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos para poder llegar al conocimiento de Dios. Entonces, necesito buscar para poder encontrar. Entonces, empieza a decir, bueno, pero es que si yo soy esa sed, tú tienes que ser esa agua, esa fuente de agua. Porque, ¿por qué tengo esa sed? ¿Dónde voy a pagar, finalmente, esa sed? Para poder descansar en esa patria final. Pero, tenemos a lo mejor, hay dos tipos de fe. Nos explica Padre Ignacio Larrañaga, la fe infantil y la fe adulta. Esa fe infantil, a ver, ¿cómo es tu fe? Esa fe que necesita pruebas, que necesita seguridades, que necesita decirte, no te preocupes, no te preocupes, todo va a salir bien. Aquí, aquí todo, tú no te apures, tú de esta, tú vas a salir adelante y todo va a estar muy bien. Esa es la fe infantil, la que necesita pruebas, seguridades de dónde agarrarte. Infante, como dice infante, ¿no? Que necesitas ayuda. Pero esa fe adulta es aquella que pide, esa fe que tuvo María en su hágase, en su sí, en su fiat. Es la fe que nos invita también a vivir el Señor. Creo. Creo totalmente, creo. Y finalmente, dice que finalmente, ¿verdad? Ese creo, pero siempre va a surgir con esa duda, ¿no? Que no quieres preguntar y preguntas, ¿cómo será? ¿Qué será? ¿Qué pasará? Y dice que finalmente es una apuesta. Es una apuesta donde hay que renunciar a todas esas seguridades de retaguardia. Pero, ¿cómo me está diciendo el Señor que camina por fe? Pero yo no veo nada. Yo veo que mi marido sigue igual. Yo veo que mi hijo sigue igual. Yo veo que esto es un caos. Yo veo que mi matrimonio va para abajo. Yo veo pura desolución, muerte, guerra. Yo veo, pero, ¿qué pasa? Es donde el Señor te dice que es como un precipicio, dice Padre Ignacio, que te dice, salta. Cree en mí. Salta. Un cheque en blanco. No es fácil. Porque esta decisión no solamente lo hacemos una vez en la vida. Sino muchísimas veces. Y hay que creer cuando finalmente todo lo vemos. Señor, yo creo en ti. A pesar del caos que atravieso, a pesar del cansancio de mis días, a pesar de ese hijo que no se convierte, a pesar de que me calumnian, a pesar de que me ha ido mal en tantas cosas, a pesar que yo deseo esto y me va de otra manera. Señor, yo creo en ti. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que dice la Beata Concepción Armida. O sea, que pareciera que Dios se inclina a desear lo que nosotros deseamos porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Jesucristo estuvo totalmente, totalmente abocado o totalmente desprendido a su voluntad. Y el que tenía la voluntad era el Señor. Y cuando es, pero acuérdense también que nuestra fe, pues nuestra fe es probada en esos momentos. Cuando todo va bien, como dice, ¿no? Dios calla. Cuando las cosas también salen mal, calla. Cuando te calumnian, cuando pasa algo muy fuerte, calla. Viene una enfermedad, calla. Dios calla. Te fue muy bien, venciste esa tentación, lo logré. Dios calla. Caíste, fuiste la peor de las pecadoras. Dios calla. No nos puede mover ese sentimiento. Sí, no, no, sí. Sí cuando es sí, no cuando es no, nos dice Jesús. Lo demás viene del maligno. Necesitamos estar totalmente abandonados. Abandonados y confiados en el Señor. Que lo que, como Él es, Él sabe que me conviene. Aunque yo con mis propios ojos, yo digo, no, es que esto no me conviene. ¿Cuántas veces no te ha pasado así en tu vida? Que tú querías algo, que el Señor te dio otra cosa, renegaste, no es posible. Y luego pasa el tiempo y dices tú, gracias, Señor, que no me lo diste. Porque si me lo hubieras dado, quién sabe dónde hubiera acabado. Pero, ¿qué pasa? No confiamos en el Señor. Confío más en mis propias fuerzas. Pienso que yo soy, no que Él es. ¿Qué pasa? Todos hemos tenido esas dudas, esas preguntas, ¿no? Como Jesucristo también, dice Padre Ignacio Larrañaga, en el Calvario, cuando vive esa agonía, ¿no? Cuando dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Cuando Él se queda absolutamente solo y bueno, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Y después de eso, muere, resucita y abre las puertas del cielo, que gracias a eso, gracias a toda esa peregrinación, gracias a todo ese sacrificio, gracias a todo ese calvario, gracias a cumplir totalmente la voluntad de Dios, Dios, por fin pudo abrir las puertas del cielo, alguien, solamente Dios mismo podía hacer eso, abrir las puertas del cielo para que nosotros regresáramos a Él. Porque antes estaban cerradas, después de Adán y Eva, no había camino de regreso. Y hay que estar realmente agradecido por eso. Hay que creer en el Señor. Y si todavía tenemos muy poco que creemos, bueno, hay que pedirle a Dios que aún más y aún más nos conceda la gracia de creer. Antes de terminar, me gustaría hacer una reflexión del libro Yo Soy, que también es de la editorial de La Cruz, que son conversaciones de Jesucristo también con la Beata. Y quiero compartirles, me encantaría que disfrutaran, que si están haciendo algo, se sienten, que cierren sus ojos, que meditemos en esta reflexión que se llama Yo Soy. Jesús sale al encuentro de los que van a aprenderle. Viene al cobarde que siempre huye del dolor y de cualquier cruz para enseñarle la fuerza de la virtud y del amor que nada teme. Y dice Jesús, eso se basó en Juan 18, 5, 8. Yo Soy, contesté a la turba de soldados, que en la noche de mi pasión salieron a prenderme, haciéndolos caer en tierra. ¿A quién buscan? Les dije. Luego, que los hube levantado y me respondieron, a Jesús Nazareno, ya les he dicho, que yo soy. Ahora bien, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Juan 18, 7, 8. A mí, préndanme, pero a mis discípulos, a los míos, no los toquen. Tal es mi amante corazón. Yo soy ese mismo Jesús, aunque en opuestas circunstancias, porque yo sé que tú me buscas. No como verdugo, sino como hijo muy amante de la Eucaristía. Me buscas como al dueño de tu vida, para reparar el olvido de los ingratos y consolar mi corazón lastimado por tantos crímenes. Ven a mí, que soy yo el que vengo a pedirte tu amor, tu ternura, tu cariño y tus lágrimas, tus sentidos, pensamientos, dolores y un corazón puro en donde reclinar mi cabeza. Yo soy, que te amo hasta el punto de venir a ser tu diario alimento, comunicándote mi propia sustancia. Yo soy el que te amé y me entregué por ti. Galatas 2, 20. Porque el verdadero amor no mide los calvarios, no pone condiciones y se lanza con santo entusiasmo a los sacrificios por el amado. Yo soy el que murió clavado en una cruz para comprarte el cielo, para expiar tus crímenes, haciéndome esclavo. Pan, gusano y no hombre. Salmo 21, 7. Yo soy el verbo que me hice carne para probarte, mi amor, para conmoverte hasta lo más íntimo, para oír hoy de tus labios un te amo. Hasta esa locura llegó mi infinito amor por ti. Ven, a probarme tu gratitud, a contarme tus aspiraciones, tus deseos, tus esperanzas, tus penas y cuánto te aflija para consolarte. Venid a mí todos. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Amén, amén, amén.